Estamos en Minecraft, estamos en Squidward, con un compañero que cuando está entrando, yo primero empecé a grabar y ya entró, miren. Así que espérenme un momento para poder pasarme en Turbival, bueno aquí estoy en Turbival, para pasarme en nuevo, bueno chicos ya estamos haciendo un nuevo video, pero que alguien que no se conocía más, me quiso matar. Bueno ya empezamos en Squidward, en serio, pero como empezamos en Squidward? ¿Pero cómo escojo el kit? A ver dime tú. Con ver, con ver, con ver, con ver, a ver dale, en serio no me ha dado, no me ha dado, mejor otro, con ver, ya dale, ¿te le doy? No me ha dado nada, tío. No, no solamente me ha dado una caña. De veras cómo subo, de veras. Y a veras cómo subimos, ya se me olvidó. Es que no hubo en este canal, por eso, pero espérenme. 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 En serio no puedo? Y le pongo... Sí, tonto tío. A ver, yo voy a la Islaudo. ¿Pero cómo? Yo voy a hacer las dos Tepe, espérame Rolita Tepe Rolita, cuarenta y seis Oye, espérate, espérate, espérate Espérate, espérate ¿Sabes que no están los trucos encendidos? Sí, están encendidos No están encendidos Sí, están encendidos, mía, fíjate Pégame Cuarenta y siete Ahí está Yo no puedo A ver, dime ¿Me pones elteralizado? Pero espérame Bueno chicos, ya estamos aquí Y guard Vamos a poner esto de aquí Voy a poder pegar con esta encantadita Vamos a poner esto de aquí Esto Aquí, esto aquí Y esto aquí Vamos tío Vamos Yo soy un creativo tío Esto Esto Con esto Con esto Aquí Perfecto Correcto Pero no lo es Vamos chicos Vamos ¿Qué creen? Me he encontrado una nueva Vamos a ir avanzando Ay, ¿por qué estás haciendo lo mismo que yo? Mira, qué guapo Mira, qué guapo Mira, qué guapo tío Espérame ¡Ande! Bueno, ya estamos otra vez aquí Tengo un gran problema Tengo otro otro Y acá Y acá Y acá No sé, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Esto? ¡No, es que no se vale! ¿Qué? ¿No se vale qué? ¡No se vale ir a mi isla! No, tú vete a tu isla. Tampoco se vale teletransportarte a mí, ¿eh? ¡No, no se vale! Tengo que teletransportar a mí. ¡Yo! Es que el Daniel dejó la puerta abierta, güeyito. ¡Ahora te lo siento! ¡Sí, amor! ¡Sí, amor! No se vale hacer eso. ¡Ay, no, espere! No, pues no se vale hacer eso, así que chiste tiene. ¡Ay, sí! Bueno, chicos, ya estamos aquí otra vez. En tu rival. ¿Vale? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Parece! Bueno chicos, ya nos estamos metiendo al mundo solamente espere en unos momentos mientras le adelanto aquí un nuevo mapa se supone que es un mapa se supone continuamos continuamos en un nuevo vídeo oye porque estás aquí espérate me dijiste que no me voy a pegar eh no 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 tu vete a otra isla espérate bueno yo me voy a otra isla espérate yo estaba en otra isla tío yo estaba aquí y al lado bueno chicos ya volvimos lo que pasa es que bueno pues fue que uno a los dos aquí los hacemos un parco citó no mejor no porque soy malísimo en el parkour por eso mejor no hago el parkour mejor no hago el parkour mejor no hago parkour por eso mejor no hago el parkour uno que es el otro pero que linda hay 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 que de aquí pero no hay que sea venga venga hombre para que vas que me ajo mal a la gente de que dices me cago en tu prima este día se ha caído yo tengo bloques de más y flechas de más flechas tengo sesenta y cuatro la felicidad vamos a caer acá voy a moverlo a tocar las pelotas eh nooo nooo pero alguien siii alguien que estoy viendo no es tu no no es tu no no es tu machacho ese parco tiene moleste un parco ni hay que dos dos de que ¡Gutu, ya casi me matas! ¿Vamos a llevar, no? ¿Vamos a llevar, no? ¿Ok? ¡Me he caído! ¡El carnita! ¿Por qué hermano es esto? ¡No! 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 ¡Ah! ¿Es que tú me gustas, Kill? ¿Qué? ¿Si yo estoy durmiendo? ¡Ay, si no! ¿Cómo quieres que te ponga, Kill? ¡El karma me ha caído! ¡Me ha caído el karma, el karma tío! ¡Es que tú me pones en tu isla! ¡Pues sí! ¿Yo qué? Aquí no ha entrado nadie ¡Ah, gracias! ¡El karma! ¡El karma! ¡El karma! ¡Au! ¡El karma! ¡El karma! ¡No se van a venir a mi casa! ¡Nadie le gusta el karma! ¡Nadie le gusta el karma! ¡Pero yo le gusta el karma! ¡Nadie le gusta el karma! ¡Nadie le gusta el karma! ¡No! ¡El karma! ¡Nadie le gusta el karma! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!